Hola que tal amigos bienvenidos a esta transmisión en vivo de su amigo moneditas oficial vamos a ver que tal nos va amigos el día de hoy aquí en el famosísimo juego del garage así como lo vieron en el título vamos a darle al máximo amigos apuesta máxima 9 líneas por 10 le estoy ingresando crédito correspondiente para no pausar tanto el juego amigos y pues tener bastante crédito y darle con todo vamos 9 líneas por 10 ahí se están sumando ahí se están conectando ya vamos a ver cuánto se conecta en el día de hoy espero y apoyen bastante esta transmisión amigos no sé si voy a transmitir más tarde o quizás ya sería hasta mañana no sé si solamente voy a transmitir ahora una ocasión amigos pero pues hay para que estén al pendiente vamos a disfrutarla por lo pronto vamos a darle con todo 3.500 de crédito ya tenemos marcada la apuesta y pues vamos a esperar a que se conecte un poco más de gente mientras voy a mandar saludos saludos para Neftalí Casas dice saludos porque no juegas el de las habichuelas la verdad no he mirado muchas maquinitas de habichuelas y pues aparte que no le entiendo no le entiendo mucho al juego pero no he mirado por ahí dice aquí apoyándote moneditas dice Ángel Rodríguez gracias por el apoyo saludos para Iván saludos para Armando vamos 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 a ver cómo nos va vamos por un buen premio vamos por algo bien el día de hoy gracias a todo aquel que se está conectando amigos antes de que empiece el videito compartan en la transmisión pues antes de que empiece la transmisión empecemos el juego pues compartan amigos para que se una más gente vamos a ver cuánta gente apoya compartiendo y llevamos dos compartidas nada más vamos a darle casi siempre que estoy jugando en las fresitas están solicitando el juego del garage y pues aquí estamos vamos a ver si nos podemos llevar un buen premio el día de hoy en este buen juego tiene dos bonos candaditos y las cajitas vamos con tokio 50 saludos para Nacho Arreola hasta Apatzingán Michoacán gracias por el apoyo gracias por estar aquí en esta transmisión saludos para Alexander de parte de su amigo moneditas oficial ahí obtuvimos la llave gratis amigos ahí está nos suelta el primer bonus que son las cajitas vamos a darle caja 1 caja 2 caja 3 caja 4 caja 5 amigos ustedes deciden y vamos a ver si podemos llevarnos un acumulado ya cuando los acumulados tienen así de esta manera una sola se ponen un poco difícil pero puede ser que nos lo suelte el día de hoy vamos a darle aquí no tenemos nada aquí nos faltan 3 aquí nos falta 1 y las cajas están libres vamos a ver cuál es la mayoría dicen que la 3 otros dicen que la 1 vamos a darle vamos a darle compartan compartan esta transmisión amigos van 20 compartan 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 para que más gente se una por ahí están diciendo que la 3 vamos a darle con la 3 para ayudarnos el reloj vamos por la segunda caja amigos cuál es la segunda caja que tiene premio la 1 la 2 la 4 o la 5 compartan compartan esta transmisión amigos ya llegamos a 30 compartan 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 Agustín, el riesgo de perder Vamos, vamos Las 5, están comentando que las 5 Y nos sale el tremendísimo policía Agarramos 450 de premio Seguimos jugando A ver si nos toca Mostrarles ahí la llave gratis Aquí tenemos la llave gratis, ya está completa Y si nos toca El bonus de los candados, ahorita vamos a ver Ahorita le checamos 40 compartidas, bastante bien Les agradezco que compartan la transmisión amigos Para que más gente se una A ver, 50 Dice Da Vinci Me dijo que con el 3 La 3, la 3 ya la habíamos abierto La 3 ya teníamos premio 70 Como comentaba al inicio amigos No sé si voy a transmitir solamente Esta, esta vez O ahorita más tarde Transmita, tengo algunos pendientes Algunas vueltas que hacer, pero pues no sé si vaya a ir Si voy a grabar otra vez Vamos, 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 vamos 6 con el 1, 6 con el 2, 6 con el 3, 6 con el 4 Dice Julio, Alberto, Lugo La 1 te dije Pues sí, la verdad en ocasiones me dejo llevar Por mayoría de votos amigos Y eso es lo que sucede La mayoría decide la 1 La mayoría decide la 2 Y así Y es cuando Pasa este tipo de cosas Vamos, vamos, vamos Dice Lian 6 con el 4 Azael Alvarado dice 6 con el 4 Vamos a darle Y un 2 amigos, ni modo La única que ganaba era la 2 Le seguimos Ahí andan los candados Vamos, vamos, vamos Chequen Ahí andan esos candados Vamos por ese bonus Buenas tardes Dice Flavio Yael Martínez Gracias, gracias por estar aquí en esta transmisión Buenas tardes Espero que se encuentren muy bien Probablemente unos ya salieron del trabajo Otros van entrando Ahí va Ay nomás Mira nomás Que buen premio Nos acaba de soltar 5 extintores Bueno Serían 8 extintores Ya que son 4 arriba Y otros 4 de esta manera Nos agarró la línea número 2 Y la 9 Y soltó 1000 pesitos Algo bien Vamos a darle un doblaje A ver si podemos llevarnos 2000 No, difícil ¿Quién se arrendaría A doblar ese tipo de cartas amigos? La verdad a mí se me hace un poco difícil Pero puede ser que nos toque el AS Y agarrar el premio Pero de igual manera Yo pienso que es pérdida segura La verdad yo no me arriesgaría Compartan, compartan Ya son 50 compartidas Vamos a ver si llegamos a 100 Vamos a ver si llegamos a 100 Esta transmisión 100 compartidas Gracias por dejar su like Gracias por dejar su comentario Y le seguimos dando al máximo Crédito Dice Lian Es difícil Dice Juan Alberto Cobra Dice que no Mejorámonos Mandamos a crédito Seguimos jugando Vamos, 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 vamos A ver Gentecito Doblaje Un 6 Esta me la voy a rifar yo Y nos empata la carta amigos 8 Vamos 200 Salgo bien Difícil 30 Está bueno 200 Pesitos 4 4 con el 1 4 con el 2 4 con el 3 4 con el 4 Amigos Dejen ahí los comentarios Para darle este doblaje Por 400 pesos Vamos, vamos, vamos Compartan Ya son 60 Estamos a punto De llegar a 100 compartidas En unos momentos Vamos a llegar Yo sé que si vamos a llegar A 100 compartidas Por lo tanto Vamos a darle este doblaje Amigos Para 400 pesitos Por ahí están dejando Que 4 con la 3 Y nos vamos Con un empate Mandamos a crédito Seguimos jugando Dice Jorge Escobedo Ya llegué Bienvenido a la transmisión En vivo De moneditas oficial Allá andan los candados Compartan Compartan Amigos Para que más gente Se una a esta transmisión Compartan En sus grupos En sus perfiles Compartan O etiqueten Etiqueten Al que siempre pierde Etiqueten Al que siempre gana Vamos, vamos Algo bien Segundo bono Segundo bonos En las cajitas Vamos, vamos, vamos Escogela tu suerte Por ahí están diciendo Vamos, vamos Saludos para Jesús Gutiérrez Hasta Monterrey Saludos para Gerardo Escoto Gracias por el apoyo Saludos para Yudoka Benjamín Mendoza Hasta Sinaloa Cuando Tengo razón No lees Y cuando no tengo Si lo abres Y pierdes Ni modo Es que en ocasiones Así se van los mensajes Amigos No los alcanzo a leer Y pues en ocasiones Me dejo llevar Por los Los que tienen Más votos Los que son Pues si La mayoría Pues La mayoría De mensajes Pero No crean que no los leo Por no querer Simplemente que se van Rápido los mensajes Si me baso En los que se están repitiendo Vamos a darle Por ahí dice Isaac Parra La 1 Otro reloj 450 Vamos, vamos Están diciendo También que la 2 Muchas gracias Para René Reyes Ahí nos acaba De enviar 10 estrellas Le agradezco Su apoyo Gracias por tanto apoyo A todos los que están En la transmisión Y un saludito De su amigo Moneditas Oficial Saludos para René Reyes Vamos, vamos, vamos La 2 Policía Amigos Ni modo Vamos, vamos, vamos 450 Bueno, bueno Otro Otro bonus Vamos por otro bonus Dice Lian GZ La 4 Es que Ahí los comentarios Están saliendo Un poco más atrás Amigos Como pueden ver Ya estamos en otro bonus Y pues vamos a darle Lian decía Que la 4 Vamos a ver Si la 4 Nos toca un buen premio Si no No pasa nada Mucha gente En ocasiones dice Por ejemplo Ella en una transmisión Anterior dijo No, ya no voy a comentar Porque pierdes No pasa nada Amigos Si perdemos Qué bien Y si ganamos Muchas gracias Ahí está Otro reloj Vamos, vamos, vamos A ver Qué tal nos va Dice Tiene que ser seguido Dice A.R. Moreira A ver Ahí va 5 5 La 5 Ya Vamos por la 5 Policía Amigos Ni modo 450 Nuevamente 80 60 compartidas Faltan 20 Amigos 20 personas Que compartan Para llegar a 100 compartidas El día de hoy Échenme la mano Apoyen compartiendo Para que más gente Se una A esta transmisión Muchas gracias A todo aquel Que está mandando Estrellas Apoyando Moneditas Moneditas oficial Les agradezco Su apoyo Y seguimos Por ahí aparece Lluvia de estrellas Es que yo no sé Cómo esté Este rollo De la lluvia De estrellas Si a alguien Le aparece Actívela A ver Qué sucede Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Casi Casi nos suelta El bonus Allá andan cerca Cajitas Y candados No olviden Dejar su like Amigos En esta transmisión Vamos, vamos, vamos Ahí está Nuevamente Otro bonus Como pueden ver No nos ha soltado Acumulados Amigos Está un poco difícil Ya que tenemos Un acumulado próximo No está Pues no está tan difícil Pero a la vez Aquí se pone difícil Las cajitas Porque Nada más nos suelta una O quizás no nos suelte ninguna Vamos, vamos, vamos Dice Héctor Sena Cállate Unos minutos ¿Qué le podemos decir A Héctor Sena Amigos? ¿Qué le podemos decir A Héctor? Es lo que he comentado Amigos En transmisiones anteriores Que mucha gente Va de pasada Mucha gente Le sale la transmisión Quizás por sugerencia O porque están ahí Viendo transmisiones en vivo Pero si no les gusta Amigos Si no apoyan A Moneditas Oficial Si no son parte De la familia Dejen pasar la transmisión Amigos Pero no hagan Ese tipo de comentarios La verdad Incomodan un poco Y pues aparte A la gente le gusta Que yo hable Dejen aquí los comentarios ¿Qué le decimos a Héctor? Si tienes razón Yo me callo Pero si no Pues mejor que le siga Vamos, vamos Por ahí dicen que la 2 Vamos a darle Policía Si tienes razón Héctor Yo me callo Vamos, vamos 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 Dice Wicruz Ignóralo Que busca su máquina Y juega a su manera Dicen por ahí también Jairo Gómez Así es amigos Vamos Vamos, vamos Vamos Juegatela por ti mismo A ver Vamos a darle El siguiente bonos Amigos Lo voy a realizar yo Pero la verdad A mi me gusta Que ustedes le ayuden Ya que En ocasiones Hemos ganado Buenos premios A ver ahí Le voy a dar doblaje Chequen Se fue La 1 y la 2 Tenían premio Vamos, vamos, vamos 100 pesitos Doblaje Un poco difícil Vamos, vamos Compartan amigos 95 compartidas 5 personas que compartan Para llegar a la silla En este en la mano Compartan la transmisión Sirve Que más gente se une Al envío Vamos, vamos, vamos Se acabó el crédito Vamos a ingresarlo Un poco más A ver si nos suelta premio ahí 90 No recupera el tiro 7 A ver Voy a mandarle Un poco más A ingresarle un poco más De crédito amigos Mientras Voy a mandar saludos Ahí si Si quieren comentar De donde me miran Y cual es su nombre Su apodo Para mandarle saludos Mientras se refleja El crédito amigos Dice Saludos desde Mérida Yucatán Wendy Canto Gracias por el apoyo Nos acaba de compartir 10 estrellas Aquí estamos a la orden Y pues Les agradezco su apoyo amigos Que apoyen a Moneditas Oficial Enviándole estrellas Enviando Su comentario Compartiendo Dejando su like Aquí estamos a la orden Saludos para Saludos para Cortés Daniel Hasta El Salvador Saludos para Chochemán Hasta Tijuas Saludos para Alex Hasta Chimpalcingo Saludos también para Chiva Aguirre Hasta Monterrey Gracias por el apoyo Gracias por estar aquí En esta transmisión Saludos para Bárbara Moreno Hasta Tamaulipas Saludos para César Obregón Hasta Durango Saludos para Pablo Gómez Hasta Puerto Peñasco Creo Es que se van los comentarios Bien rápido Bueno ya se reflejó Seguimos jugando A ver que tal nos va Aquí en el garage Amigos 50 Está bueno Está bueno Saludos para Lian Hasta Zapopan Jalisco Muy buen premio Y Es un 2 Un 2 amigos 2 con el 1 2 con el 2 2 con el 3 2 con el 4 Dice Dani Álvarez Ahorita ganas Esa es la actitud Gracias a toda la gente Positiva que está aquí En esta transmisión Gracias a toda la gente Que está dejando su comentario Su like Compartiendo la transmisión Amigos Vamos 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 Los invito a que me sigan En todas las redes sociales Moneditas Oficial Para crecer Como familia Amigos Faltan 2 Faltan 2 Para llegar A 105 partidas Vamos 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 A ver si podemos llevarnos Algo bien A la 4 Vamos 620 Muy buen premio Mandamos a crédito Seguimos jugando Ahí está Nuevamente Nos suelta el bonus No nos ha soltado Acumulado amigos Pero Vamos por un buen premio A ver aquí Dicen que lo de A mi suerte Vámonos a darle pues Ahí va Policía Ni modo 900 pesos Nos dio Algo bien Nos recupera el tiro Dejen en los comentarios Si quieren que me cambie Un rato las fresitas O le seguimos dando Aquí en el garacho Amigos Ustedes deciden 50 Vamos 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 No quiere tocar No quiere caer No quiere caer Esos candados Ahí andan Ahí andan cerca Vámonos a las fresitas Amigos Ya que no está Soltando premios Y pues En ocasiones La maquinita está ajustada En un juego Probablemente en el otro Nos suelta algo bien Yo soy su amigo Moneditas Oficial Así estoy en todas las redes sociales Los invito a que me sigan amigos Instagram Facebook Tik Tok Youtube Y pues vamos a ver Si podemos llevarnos Un buen premio Aquí en las fresitas Ah le di de uno 9 Ahí está Vamos 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 100 Ahí inició con la manzana A ver 200 8 Vamos 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 a darle Con todo Aquí las fresitas 20 Compartan, compartan amigos Esta transmisión, vamos a ver si llegamos a 200 Compartidas antes de finalizarla Yo sé que finalizándola Si se llega, pero Antes, ahorita completamente en vivo Vamos por 200 compartidas Se acabó el crédito Voy a ingresarlo un poco más Para seguir jugando A ver Vamos, 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 vamos Este está un poco doblado Ahí está, ya lo agarró Está bueno, chequen, buen premio 230, doblaje 4, 4 con el 1, 4 con el 2, 4 con el 3, 4 con el 4 Amigos, vamos por ese buen doblaje A ver si podemos llevarnos 460 Compartan amigos, compartan Van 110 compartidas Vamos a ver si llegamos a 150 O a 200 O a 200 Échale, échale, échale Dice Dani Álvarez, 4 con el 4 Vámonos a darle Bastante bien 460 Ese ya no Mandamos al crédito Seguimos jugando 60 50 pesitos Compartan, compartan Para que se una más gente amigos Somos 696 Vamos a ver si podemos llegar a mil Últimamente las transmisiones en vivo Las hemos estado Llegando a mil espectadores Pero están compartiendo macizo Ahí está Está bueno 220 Difícil Dice Rimer Otro que dice Que juegue callado ¿Qué le decimos a Rimer? ¿Le decimos que tiene razón? ¿O le decimos que Le siga? ¿Qué le decimos a Rimer? Vamos, 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 vamos No ha caído No ha caído, no ha caído el bonus amigos No ha caído la fresita 50 50 Se acabó nuevamente el crédito Vamos a ingresarle un poco más Para seguir jugando amigos Recuerden que esta transmisión No sé si vaya a ser otra más tarde Pero por lo pronto Vamos a darle con todo a esta Se batalla un poco Se batalla un poco Ahí está, ya lo agarró No agarra No agarra, no agarra amigos Por ejemplo estos son de los billetes nuevos Tampoco los agarra No Bueno, vamos a buscar un poco más Para seguirle dando Y Darle con todo No suelta, no suelta nada amigos Esperemos nos suelte el bonus Para poder recuperarnos Vamos con pérdida Para todo aquel que se está uniendo a esta transmisión Vamos con pérdida Y pues Chequen No quiere No quiere, no quiere agarrar No amigos Yo creo que vamos a tener que finalizar transmisión Porque ya no quiere agarrar nada Los únicos que agarra son los viejitos Billetes viejitos Vamos, vamos Agárralo, agárralo Ahí está Ya lo agarró amigos Ese si lo agarró Ese si lo agarró Otro No quiere Se pone difícil amigos Se pone difícil No agarra cualquier billete Pero Le sigo ingresando Ahí está Ya agarró otro Ya agarró otro Mil pesitos más Vamos, 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 vamos A ver ese 50 50 100 100 9 Difícil Compartan, compartan esta transmisión amigos Dice Guadalupe Enrique Samarripa Aquí sigo al pendiente por si haces rifas Me tomas en cuenta Me tomas en cuenta Por favor Tú si pagas los premios Se me hace que a ella le tocó ganar en las rifas anteriores amigos No recuerdo muy bien Pero Lo vuelvo a comentar Si se llegaran a hacer sorteos amigos Yo lo haría completamente en vivo Para que Ustedes chequen Que pues Si soy yo verdad Que es moneditas oficial Y pues Yo no le voy a mandar mensaje a nadie El whatsapp yo se los voy a pasar Si llegara a ver Yo se los pasaría aquí por transmisión en vivo Vamos, vamos, vamos Cuatro con el uno Dice Lian Ahí está 260 Buen premio Mandamos a crédito Seguimos jugando Vamos, vamos, vamos A ver si suelta algo el día de hoy amigos Últimamente nos ha dado buenos premios Pero Recuerden que en ocasiones se gana Y en ocasiones se pierde Probablemente estemos en la etapa En la que la maquinita está Agarrando todo lo que ya soltó Pero le seguimos dando Le seguimos dando Pues aquí jugamos a diario Y nos acaba de soltar el bonus Esta es la buena Por ahí están dejando el trébol de la suerte Saludos para Roger Ojeda De parte de su amigo Moneditas Oficial Vamos, vamos, vamos Dice Daisy Valrum Compartido Muchas gracias a todos A quien que está compartiendo la transmisión Amigos Les agradezco de todo corazón Compartan, compartan A ver si podemos llegar a 200 Compartidas el día de hoy Si me tocó ganar contigo Moneditas Ahí está Una ganadora De los sorteos Que se realizaron Hace tiempo Creo fue El año antepasado Ya hace un año de eso A ver Eso está bueno Difícil Gracias, gracias Enrique López Sesenta Cincuenta Cinco Cinco con el uno Dice Julio César Bonilla Ahí nos está mandando bastantes estrellas Les agradezco a todo Que el que está compartiendo estrellas En comentarios Compartiendo estrellas Ahí Como apoyo Gracias Gracias a todo Que está aquí en la transmisión A ver Dice Lemi Quiñones Que le vemos con la tres Se fue Ni modo Amigos La dos Y la cuatro Ganaban Amigos Estamos a punto De llegar A 188 mil Seguidores No estoy muy seguro Pero faltan como 50 Los invito a que me sigan En Facebook Amigos Para poder llegar El día de hoy A los 188 mil Sigan a Moneditas Oficial En todas las redes sociales Estamos a punto De llegar a 188 mil Vamos 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 Un cuatro Una carta un poco fácil Puede ser que nos llevemos 600 pesos O un espantoso cero Excelente transmisión Dice José Real Gracias por estar aquí Gracias por ese gran comentario Les agradezco a toda la gente Que trae Muy buena vibra Aquí a las transmisiones Gracias a todo Aquel que está positivo Y pues le seguimos dando Amigos Apuesta máxima Iniciamos en el En el juego del garage Pero La verdad nos fue mal Aquí pues También vamos con pérdida Pero recuerden que les comparto La realidad Me gustan las transmisiones en vivo Ya que Se muestran las cosas Como son Cuatro con el cuatro Vamos 600 pesitos Salgo bien Seguimos jugando Olvin Figueroa Nos acaba de enviar 99 estrellitas Un saludo muy especial Para Olvin Figueroa De parte de su amigo Moneditas Oficial Gracias por el apoyo Por ahí activaron Una fiesta de estrellas Amigos Les agradezco a todo Aquel que está enviando Sus estrellas Wendy Canto Olvin A Rafa También Gracias por el apoyo Gracias por estar Apoyando de esta manera Moneditas Oficial Viendo la transmisión Compartiéndola Dejando su like Y comentando Vamos, vamos, vamos Está la fiesta de estrellas Dice Saludos bro Siempre te veo Desde Tegucigalpa Saludos hasta Tegucigalpa Hasta A Olvin De parte de su amigo Moneditas Oficial Vamos, vamos, vamos Jesús Castillo Saludos desde Ensenada, Baja California Nos acaba de compartir Ahí también estrellas Gracias Por apoyarnos De esta manera Aquí estamos a la orden Seguimos jugándole Se acabó amigos Vamos a ver Si me agarro un poco Más de billetes Recuerden que se batalla Un poco Pero le vamos a seguir dando Ojalá Ojalá y se pueda Sin No quiere Nada Nada Este está Está un poco Roto Nada Gracias Para Pris Gómez Que nos acaba De compartir Diez estrellas Gracias por el apoyo Gracias a todo Que Apoya Moneditas Con sus estrellas Nada amigos No quiere Chequen Este es uno Este está Un poco más nuevo Ahí está Ese sí lo agarró Ese sí lo agarró Pégale una patada Estrellas Oscar Becerra Gracias por el apoyo Ahí está la lluvia De estrellas Amigos La fiesta de estrellas Ay no mancha Cuatro fresitas Dos oportunidades Esta es la buena Vamos 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 Comenten Comenten Compartan amigos Compartan a ver si Llegamos a doscientas Saludos para Wendy Candy Canto Ahí nos acaba De enviar Diez estrellitas Gracias por el apoyo Saludos De su amigo Monetas Oficial Un buen bonus Un buen bonus Vamos por algo bien Dice Armando Parra Doble un poco El billete Arrúgalo Para que lo agarre Ahorita Si se nos acaba El crédito Le damos Le damos así Anita Moreno Ahí nos está mandando Las estrellas De la suerte Los trebos De la suerte Ahí está amigos Esta ya se agarró Esa es la buena Puro Monetas Oficial Saludos Desde Ciudad Juárez Gracias Para Samuel Montoya Ahí nos está enviando También Jorge Enrique 99 estrellas Muchas gracias Por el apoyo Un saludo Para Jorge Enrique De parte de su amigo Moneditas Oficial Ahí nomás Ahí está soltando Amigos Ahí está soltando Soltó cuatro fresitas Dos oportunidades Vamos por algo bien Fresitas Fresitas Dice Marco Antonio Changuito Changuito Vamos vamos Y casi nos suelta La pera amigos Casi nos suelta La pera Saludos para Gil Álvarez Manrique De parte de su amigo Moneditas Oficial Aquí estamos a la orden Dice Joaquín Avilés Te rayaste Ferro Ahí va Ahí va Ahí va Pues quiero decirles Que estoy recuperando Amigos Porque ya le hemos ingresado Iniciamos con El juego del garage Y aquí nos estamos Recuperando un poco Recuerden que así es La maquinita en ocasiones Suelta Pas 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 Y luego te empieza A quitar amigos Lo mismo que ya soltó Vamos Ahí está Casi nos suelta El Durazno Saludos para David Hasta El Salvador De parte de su amigo Moneditas Oficial Ahí soltó Durazno doble Algo bien Dice Tina Pérez Changuito Changuito Vamos por esos Changuito Vamos a darle Cuanto llevas de crédito Gastado Dice Jorge Enrique Fueron como Tres mil de inicio Como unos Cuatro quinientos Como cuatro quinientos Vamos 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 Ya se recuperó Ahí va la segunda oportunidad Marco Antonio Leiva Dice Moneditas Ánimo Ahí está Cereza doble Vamos 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 Seguimos Seguimos Compartan amigos A ver si podemos llegar A doscientas compartidas El día de hoy Vamos Vamos Jorge Enrique Se recupera Ahí vamos Ahí vamos Recuperando Y ya Ya se esquineó amigos Ni modo Seguimos jugando A ver si suelta otro bonus Saludos para Ricardo Zurita De parte de su amigo Moneditas Oficial Hasta Tuxla Gutiérrez Chiapas Dios te bendiga Igualmente hermano Gracias por el apoyo Y que te encuentres muy bien Saludos para Brian Martínez Hasta Mazatlán De parte de su amigo Moneditas Oficial A ver que nos suelta amigos A ver si está bien Doscientos veinte Difícil Cien 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 Ciento cuarenta compartidas Muchas gracias A todo aquel que comparte Las transmisiones amigos En ocasiones Andan Compartiendo y compartiendo En ocasiones Pues ahí nos quedamos Pero no pasa nada Mientras compartan Dejen su comentario Y dejen su like amigos Todo bien Te voy desde Cárdenas Tabasco dice Jorge López Dice Dice Juega Las pesitas Dos Como la ven Cambiamos de juego amigos Pudiera cambiar Al Pirata Al Pirata 2 Pudiera cambiar Al Fruit Cocktail 2 Lucky Hunter Lucky Hunter Están pidiendo Fruit Cocktail 2 Fresita 2 Fresita 2 Fresita 2 Vamos al Fresita 2 Vamos a ver que tal nos va Saludos para Anita Moreno Por ahí dice Lucky Hunter ¿Cuál es el Lucky Hunter? A ver Fruit Cocktail 2 Fresita 2 Vámonos pues al Fruit Cocktail 2 Y se fue ese premio amigos Lo iba a doblar Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Lo cambié Sin haberlo doblado Ahí está Se quedó Vamos a mandarlo Ahora sí Saludos para todos Y eso es amigo Bonitas Oficial Y vamos a jugarle Fruit Cocktail 2 Amigos El juego De los Free Games Aquí tiene dos bonos Es lo chilo Cien Cinco Cinco con el uno Cinco con el dos Cinco con el tres Cinco con el cuatro Dijen ahí los comentarios amigos Para darle este buen doblaje En serio Muchas gracias A todo aquel que está Mandando estrellas Les agradezco de todo corazón Que apoyen a Moneditas Oficial Saludos para Marcelo López Hasta Chile Gracias por el apoyo Joaquín Avilés Dice que leemos con la tres Se fueron Ni modo Ninguna ganaba De hecho Ahí está Diez Juegos gratis Y doscientos treinta De premio Dice Anita Moreno La tres Ya salió un poco tarde El comentario Pero aquí estamos Vamos a verle El siguiente doblaje Vamos 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 Cinientos treinta Probablemente fue buena idea Habernos cambiado de juego Ahí nos acaba de soltar El bonus Que viene siendo como las fresitas Saludos para Jesús Castillo De parte de su amigo Moneditas Oficial Aquí estamos a la orden Y se esquineó Ya agarró la misma De las fresitas De esquinearse Último tiro Ahí va Saludos para Mayra García Langarica Dice ¿Por qué nunca me mencionas a mí? Otra vez lo comento Hay comentarios Que se van muy rápido No los alcanzo a leer Amigos O probablemente es cuando yo estoy acá Viendo fijamente hacia el juego Pero no crean que no lo hago por Porque no quiero Simplemente que no los alcanzo a ver amigos Por eso yo les he comentado que Comenten varias veces lo mismo Para poder alcanzar a leerlo Que se haga popular su comentario Para poder yo alcanzar a verlo Seis Tres Doscientos Aquí los doblajes Voy a ver si lo realizo yo Para ver si gano Salgo bien Este ya no Ahí nos acaban de enviar Cincuenta estrellas Vamos a ver quién fue Vamos a mandarle saludos Y se me fue el comentario Se me fue Se me fue Se me fue A ver Aquí está Un saludo para Kenan Elvir Kenan Elvir De parte de su amigo Moneditas Oficial Nos envió cincuenta estrellitas Aquí estamos a la orden Gracias por apoyar De esta manera Moneditas Oficial Y seguimos jugando Vamos 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 Kenan Elvir Treinta Saludos para Jesús Gutiérrez Hasta Monterrey De parte de su amigo Moneditas Oficial Aquí estamos Seguimos dándole amigos Ya van tres juegos Ah perdón Iba a decir tres juegos Tres juegos Tres juegos El día de hoy A lo mejor esta transmisión Va a durar un poco más Que las otras Ya que No sé si vaya a transmitir Un poco más tarde Tengo unas vueltas que hacer Pero Si puedo Les transmito Ustedes saben que Ciento setenta compartidas Treinta personas Que compartan amigos Vamos por doscientas Doscientas compartidas Échenme la mano Compartan Compartan Saludos para Ángel Martínez Hasta Querétaro Compartan en sus grupos Compartan en su perfil Compartan con sus amigos Etiqueten al que siempre gana Etiqueten al que siempre pierde Etiqueten al que nunca juega Etiqueten al que siempre juega Amigos Ustedes etiqueten A todos sus familiares Todos sus amigos Compañeros de trabajo Vamos 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 Cento veinte Nos recupera el tiro Y nos da un poquito más Doscientos cuarenta Cuatrocientos ochenta Mandamos a crédito Saludos para Castellanos Álvarez Máfer De parte de su amigo Moneditas Oficial Gracias por estar aquí Un saludo hasta Chapalá Ahí van los free Dice Joaquín Avilés Ahí van los free Vamos por esos free Hemos sacado Hasta ciento veinte juegos gratis Amigos Pero ya hace mucho Que no sucede eso Ya tengo rato Que no saco tantos juegos gratis Pero en una ocasión Si nos llevó Bastante Saludos para Avi Uribe Dice Obregón presente Saludos hasta Obregón Gracias por el apoyo Ochenta Saludos para Jesús Cervantes Hasta Manzanillo Colima Vamos por esos free Vamos por esos free Por ahí En Facebook Ocho En Facebook En Youtube Somos como Cuarenta y un mil quinientos En Tik Tok Somos casi como Cuatro mil Seguimos dando Vamos a hacer un mil quinientos Vamos 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 60 80 No quiere amigos Doblaje Pedro Si si es que realmente en ocasiones amigos La maquinita está Nomás a puro Quite y quite y quite No lo dobles Dice Anita Moreno A crédito Dice vamos a crédito Pues la mayoría está pidiendo A crédito Le seguimos dando 150 Doblaje Se fue Y todas ganaban Ahí está Nos suelta otro bono amigos Este es el bueno El anterior se esquineó Pero vamos a darle con todo Por un buen premio Trébol Trébol de la suerte Trébol de la suerte Vamos 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 Se esquineó amigos Chequen El día de hoy Se ajustó la máquina Es lo que yo les he comentado De que les comparto Pérdidas y ganancias A mi me gusta ser real Compartirle las cosas como son Porque lo de menos sería Grabar puras ganancias amigos Y que ustedes dijeran No hombre Moneditas Oficial siempre gana Moneditas Oficial Le sabe machina las máquinas Siempre le saca buenos premios Pero no A mi me gusta que vean Que en ocasiones Nos da una buena desconocida Y se acabó el crédito Ya no lo voy a ingresar más La verdad Porque pues aparte No está agarrando bien Los billetes Vamos a ver Que tal nos va En el próximo video Próximo transmisión en vivo Amigos Les agradezco su apoyo Gracias a todo aquel Que estuvo aquí En la transmisión en vivo Apoyando Dejando su like Su comentario Enviando estrellas Compartiendo Nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima Bonito sábado Si no los veo más tarde Los veo mañana Aquí igualmente Por Moneditas Oficial Estamos a la orden Saludos para todos Y nos vamos con un último tiro Nos vamos con pérdida Amigos En ocasiones En ocasiones me voy bien contento La verdad Porque agarramos buenos premios Pero pues al día de hoy Nos tocó irnos En ceros Ánimo Aquí estamos a la orden En su amigo Moneditas Oficial Chao